Buenas noches, Lid. Buenas noches, Lid. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con la actividad que tenemos para hoy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a arrancar ya con el grupo uno para que nos alcance el tiempo, porque no nos va a alcanzar a avanzar lo que quiero en este pedido. Entonces, tal vez estamos listos ahí con el grupo, con el grupo uno, por favor, y hay que tratar de decirle a los compañeros que se conecten puntual, porque para no estar dando tanto permiso para entrar. Entonces, ¿está listo el grupo uno? Pregunto, ¿estamos listos con el grupo uno? Bueno, ¿qué es el pensamiento griego? Sí, licenciado, ¿estamos listos? Bueno, entonces arranquemos, por favor, amigo. Solo que el otro compañero empiece a presentar la presentación. Bueno. Muy bien. Ustedes los dejo en el uso de la palabra, por favor. Bueno, nosotros, compañeros, somos el grupo número uno. Les vamos a hablar sobre los temas que ven en la diapositiva sobre Roma, Aristóteles, Platón y Genofonte. Vamos con la primera diapositiva, que es sobre Roma. Roma fue considerado una de las principales ciudades de la economía antigua. Surgió tras un periodo de cientos de años, en el siglo VIII, Roma todavía era un lugar de paso. Sus primeros pobladores migraron o vinieron de los montes albanos y sabinos. Fue mutando desde su origen aproximado en el año 753 a.C. hasta su ocaso en el año 476 d.C. Ahora sí, vamos con las actividades económicas principales de Roma. Se caracterizaba principalmente por tener como pilares de su economía la agricultura y el comercio como actividades principales. Y regresamos a la anterior diapositiva, por favor. Como actividades principales, también tenía otras como la minería, actividades agropecuarias, artesanías, comercio, su moneda que como todas las las ciudades, civilizaciones, al principio no tenían porque pues no era necesario. Pero conforme fue creciendo su economía y ellos como como población necesitaron de una moneda. necesitaron de una moneda y utilizaron el sistema de los alenos. De lo que se tiene registro es de que la primera moneda del imperio romano eran de bronce. El papel del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. El Estado no se no se entrometía prácticamente en lo que era la economía. Por eso se podía decir de que había una libre competencia. Habían impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos era como por ejemplo lo que hoy en la actualidad acá es la SAT. Se le aplicaba entre el 5 y 10 por ciento entre el 5 y 10 por ciento de de impuesto a los ingresos que generaba cada poblador y los impuestos indirectos que se aplicaban a otras actividades como son las los estos como eventos que hacían de gladiadores los romanos las herencias los esclavos tenían impuestos había un impuesto del 4 por ciento si el esclavo era vendido y un impuesto del 5 si era liberado y las donaciones que éstas se aplicaban si la plebe o algún personaje militar tenía necesidad había un apartado de los impuestos del imperio romano que eran destinados a ayudas ayudas de este tipo de personas si es que tuvieran la necesidad ahora vamos con Aristóteles Aristóteles nació en Estagira al norte de Grecia fue discípulo de Platón junto con quien fue considerado uno de los bueno los dos fueron considerados padres de la filosofía falleció también en Grecia en la isla de Calcis siguiente el pensamiento económico de Aristóteles Aristóteles fue el primero en distinguir las técnicas económicas en la empresa y la familia él utilizó la palabra economía refiriéndose a la buena administración o a la administración del hogar de la casa la crematística Aristóteles le llamó crematística a problemas económicos para él no era correcto que una persona intentara acumular riqueza o hacerse rico por medio de la economía ya que él creía que esto era anti antihuman y no no le parecía el origen del dinero Aristóteles fue uno de los primeros que dieron teorías o explicaciones sobre el origen del del dinero y él dijo que el dinero entró en uso o o cómo decir apareció porque las personas se volvieron dependientes unas de otras y la oferta y la demanda él decía que el precio era el reflejo o la representación de la demanda que tuviese el el producto del bien es decir la necesidad que hubiese el mismo y el mensaje principal de Aristóteles con respecto a la economía es que siempre se mantuviese la honestidad el amor al trabajo la constancia y el orden que para él eran indispensables para un buen y correcto funcionamiento de la economía ahora los dejo con mi compañero no sé si me escuchan no sé si me escuchan si te escuchamos bien vamos compañero te escuchamos Genofonte fue un historiador militar y filósofo de la antigua Grecia hijo de un discípulo de Sócrates su infancia y juventud transcurrió durante la guerra del Peloponeso en la que participó y formó parte de las fuerzas secuestres Genofonte fue uno de los primeros en hablar sobre la división del trabajo también comentaba que la guerra nos puede traer prosperidad y catástrofe como podemos ver sus obras relacionadas con este tema es el económico el opúsculo y la siropedia en el económico aborda tres temas fundamentales la mujer en Atenas la esclavitud y el arte de la agricultura comparte con las otras dos obras en común el concepto de la economía la actividad agrícola la división del trabajo y las finanzas estatales el pensamiento económico de Genofonte para Genofonte la economía se ocupaba de la administración del patrimonio privado es decir las casas terrenos esclavos todo lo que una persona pudiese tener otorgaba a la agricultura la misma importancia que a la profesión militar la división del trabajo dentro de la sociedad entre sus recomendaciones a la economía Genofonte daba la atracción de extranjeros el aumento de la actividad comercial la explotación de minas de plata y las relaciones amistosas con el exterior ahora vamos con Platón Platón fue un filósofo griego discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles es el fundador de la escuela filosófica la academia de Atenas su verdadero nombre es Aristocles Platón era un sobrenombre que hacía referencia a una característica de su persona que era la espalda ancha a Platón se le considera el padre de la filosofía occidental Platón entre sus pensamientos nos dice que un hombre solo no puede satisfacer sus necesidades básicas las cuales para él eran la vivienda la alimentación y la vestimenta la obra más importante de Platón relacionada con la economía es la república en esta obra habla sobre que la sociedad se tenía que dividir en varios grupos para satisfacer distintas necesidades y también en esta obra considera que solo podían gobernar las personas que habían conocido el bien en esto estamos hablando de derecho natural el pensamiento económico de Platón Platón tiene muy relacionada la la ciudad que la toma como surgimiento de la economía a través de la división del trabajo y de la ciudad surge el trueque que es el intercambio de productos por bienes las plazas que eran mercados los precios de la época que eran fijados por un agrónomo y la usura esta Platón indicaba que el mercado no tenía capacidad de autorregularse por lo que era necesaria la intervención de la moneda y no permitir la recolección de intereses para Platón lo más importante en la ciudad y en el hombre sería la justicia por lo tanto el estado debe conformarse por la unión de clases sociales estas clases sociales las clasificó en artesanos o labradores que eran comerciantes guerreros o guardianes que eran militares gobernantes o filósofos que se refería al liderazgo político Platón también clasificó los estados en un orden de mayor a menor en estos está la aristocracia que el poder estaba en los nobles y las clases altas la timocracia en el poder recaía sobre los ciudadanos más ricos la oligarquía que el poder recaía en las personas de clase privilegiada la democracia que es el sistema político en el que el pueblo elige a su gobernante y la tiranía en el cual el gobierno ejerce el total y poder absoluto únicamente gracias bueno ahí estaríamos con el grupo ¿verdad? ahora yo puedo hacer un par de preguntas rapiditas ya no hay ninguno más del grupo que tenga que hablar ahí bueno primero ¿por qué Aristóteles consideraba la economía natural y la crematística antinatural? por lógica le podría responder licenciado responde por lógica la crematística para Aristóteles él creía que la acumulación de riquezas era antihumano ya que pues estamos en clase de economía y hemos hablado de que una pequeña parte de la población tiene o el gran porcentaje de dinero del estado en este caso sería una civilización romana entonces yo le diría que para Aristóteles eso era lo que lo que no le parecía de que solo una parte de la población ya sea que fuera merecido o no porque pues acumular riqueza para mí es un mérito no era correcto por lo mismo de que hubiese una desigualdad muy marcada en el Imperio Romano bueno aquí estaríamos hablando del Imperio Griego vean la economía se considera natural porque la base es la agricultura y quien desarrolla esa actividad es el esclavo ahora bien en cuanto a la crematística es antinatural porque esta lo que genera es únicamente riqueza producto del comercio esto ya diferenciaba lo que es un trabajo productivo y un trabajo no productivo la razón principal por la que él creía antinatural eso es que para él es bien importante preservar el régimen es decir quien era el que realizaba las tareas más duras el esclavo entonces para ellos consideran que el esclavo se les debería de dar por ser la base de la agricultura que es la base de la economía como tal la que generaba todo esto se le debería de dar un trato humano la finalidad a pesar que la la esclavitud pues era era la era la base de toda la economía de en esa época y él consideraba que en la medida que se le diera un trato justo al esclavo pues lo que se evitaba era rebeliones y con esto lo que se perseguía era conservar el sistema vigente y aquí se desprende y de una vez centro de lleno ese micrófono de aquí de una vez centro de lleno porque yo en la primera forma de sociedad que conoció la primera forma de organización que se conoció lo vimos en la clase pasada fue el modo de producción primitivo entonces yo les dije que ahí la propiedad era comunal ya cuando se da el aparecimiento de la propiedad privada surge el estado y la primera el primer eso surge con la propiedad privada y cuando hablamos de la época antigua llevarnos prácticamente de la cultura griega y la cultura romana ahí podríamos agregar la cultura la cultura egipcia incluso verdad que entre estos gobernaron pues solo Roma gobernó 700 años en el mundo entonces ahí estamos en el modo de producción esclavista que son las características que ustedes están enumerando básicamente para este a este régimen a pesar que ustedes hablan que fue Platón el que habló de los de las clases sociales que aquí se conoce como estamentos que son los mismos están los dirigentes que son los filósofos verdad los gobernantes que ahí entran los gobernantes luego la la número dos que son los militares y la número tres que son los artesanos si se dan cuenta dentro de esta división social no entraban los esclavos porque no tenían ningún estatus social pero más sin embargo se les tenía que cuidar porque eran el sostén de la economía pero en términos generales cuando se habla del modo de producción esclavista solo se habla de la primera clase social que conoce la humanidad el esclavista y el esclavo el esclavista que es el dueño de los medios de producción y el esclavo que es el que pone su fuerza de trabajo para poder trabajar principalmente en las actividades agrícolas que en esto que usted como el compañero ahí les expuso sería la base de esa economía y por tanto se le llama natural porque la agricultura donde se practica se practica en la labranza de la tierra estamos ahí con eso entonces pasaríamos con el siguiente grupo por favor si se escucha si se escucha si estamos bien estamos bien si se escuchamos 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 Gracias. Gracias. Buenas noches, licenciado Edgar. Mi nombre es David Chiapas, parte del Grupo 2. Nos enfocamos específicamente en la época antigua en Grecia y Genofonte. Entonces, como vemos, la ocupación principal de los griegos fue la agricultura. Y en base al pensamiento de Genofonte, bueno, en aquel entonces se partía de una producción para el autoconsumo y en este caso promover que el patrimonio se encontrara en las mejores condiciones posibles y que se acrecentara tanto hasta generar un excedente. Y luego de sustentar el autoconsumo, entonces pasar a comerciar en una forma minorista. Entonces, quiere decir que si alguna familia se dedicaba específicamente a la producción de un producto agrícola, sustentaba primero su necesidad como familia y el restante como excedente. Genofonte lo comerciaba, ¿verdad? Y era así como surgió prácticamente ya algo como economía en antigua Grecia. Entonces, otra parte importante también fue que dividió en realidad el trabajo físico o manual del intelectual o administrativo. Genofonte pensaba que las actividades manuales debían asignarse a personas que no eran parte de la nobleza porque se consideraban denigrantes en aquel momento. Y que los trabajos intelectuales y que los trabajos intelectuales o administrativos sí debían asignarse a personas que eran parte de la nobleza. Entonces, ese era otro de los pensamientos de Genofonte porque él promovía que estas actividades, las manuales y además también la agricultura no eran ocupaciones dignas de un hombre libre. Si no, vamos al tema de la esclavitud, ¿verdad? Que los esclavos debían dedicarse a este tipo de actividades, ¿verdad? Y que si bien alguien de la nobleza se dedicara al tema de la agricultura, pero desde el punto de vista administrativo, no así a labrar el campo, ¿verdad? Este, hay un principio bien importante que nos aportó Genofonte y en este caso el principio trata de las ventajas absolutas. Que es básicamente comprar un lugar donde esté más barato, que sea más fácil adquirir para ir a vender a un lugar donde ese bien sea escaso y así poderlo vender más caro, ¿verdad? Entonces, vemos que este tipo de ideas de Genofonte hoy en día son incluso aplicadas no de una forma directa, sino tal vez en cierto punto indirectamente en las sociedades occidentales. Y vamos a hablar de algunos ejemplos. Como en este caso, recordaba que justo aquí en Guatemala se separan términos de trabajos manuales o intelectuales en el código de trabajo. No se separa tanto como en el caso de nobleza y demás, porque vemos que esto hoy en día ya se disolvió, ¿verdad? Pero en el código de trabajo hay estipulados puntos para las personas que se dedican a actividades manuales y las personas que se dedican a trabajos administrativos. Entonces, de lo que hablo es acerca de la paga, porque habla que el pago para las personas que se dedican a trabajos intelectuales puede ser de remuneración mensual. Entonces, ahí se separan en el código de trabajo algo tan importante como las remuneraciones en cuanto a los trabajos manuales o administrativos. Y en este caso, lo del principio de las ventajas absolutas, creo que también lo vemos en este caso cuando se trata de importar productos. Hoy en día en la economía guatemalteca, pues vemos que hay muchos bienes que son traídos de tal vez otras economías donde se puede comprar más barato, porque hay más demanda en esa economía y acá, o porque tal vez en otro lugar lo producen más barato, lo traemos acá y lo podemos dar más caro. Entonces, este también sería otro ejemplo de este principio, el otro que estaba mencionando, que es el principio de las ventajas absolutas, ¿verdad? Que de cierta manera, pues, sí influyó en ciertas cosas en nuestra sociedad hasta hoy en día. Y, pues, prácticamente este sería nuestro tema. Gracias por su atención. Muy bien, entonces vayamos con el siguiente grupo, por favor. Muy bien, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. A nosotros, pues, nos vamos a decir, ¿me escuchan, sí, verdad? Sí, 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 se oye. Ok, gracias. A nosotros nos, somos el grupo 3 y, pues, nos corresponde el tema de los personajes que hicieron grandes aportes a la economía. Y pues para comenzar les daré un breve resumen de su origen, ¿sí? El inicio de… sí, ven la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, gracias. El inicio de este pensamiento económico suele fijar en el año de 1776, cuando se publicó… Perdón, solo una preguntita, vamos a seguir, pero que yo me acuerde, si estamos hablando, ahorita salimos de la corriente griega, creo que pasaríamos a la corriente escolástica. Luego de la corriente escolástica pasaríamos a lo que es el mercantilismo. Del mercantilismo pasaríamos a la fisiocracia y después nos vamos a los clásicos. No sé si no siguieron ningún orden. Buenas noches, Lick, disculpe. Fíjese que yo les expliqué que habían dos grupos con un mismo tema, ¿verdad? Entonces, a algunos yo les escribí y a los del equipo 3 les puse que ellos pasaban primero y seguido de ellos otro con el número 3. Ah, vale, perfecto. Ahí estamos. Lick, nosotros somos… somos el del mercantilismo, ¿podemos pasar? Muy bueno, va, dele pues, porque se quedó por… los escolásticos, ¿dónde se quedaron? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, ya estamos listos, licenciado. De igual forma, también estamos listos nosotros. Empezamos con el ecoelástico, Diego, por favor. Sí, con mucho gusto, muy buenas noches, compañeros. Perdonen al grupo, pero es para que sigamos orden, para que vean, ustedes traigan una tendencia de cómo viene todo. Perdonen, soy Moza y la… ajá. Disculpe, licenciado, muy buena noche. Disculpe la interrupción. Fíjese que voy a enviar unas diapositivas a compartir porque nos corresponde a nosotros como grupo sobre la ecolástica, compañeros, que ahorita les envío. Vale, por favor y perdonen al grupo. Lic, disculpe, perdón. Es que nosotros tenemos el mercantilismo y estábamos sabidos que nos tocaba el tercer grupo, pero no sé si pasamos. Es en el orden del tema, porque después de la corriente griega siguen los romanos y después de los romanos ya estamos caiendo a la época medieval. O sea, yo les decía a ustedes, y era lo que explicaba, que cuando los compañeros hablaban sobre el modo, sobre los griegos y la… Y los romanos básicamente ahí estábamos dentro del modo de producción esclavista, ¿verdad? Ahora bien, son todas las características que ustedes enumeraron ahí y solamente enfatizar que ellos ya como modo de producción propiamente solo hablan de dos clases sociales, el esclavista y el esclavo. Pero en la descomposición del régimen esclavista, estamos entrando nosotros a los saqueos y todo eso, la liberación de esclavos y nos estamos… Que era lo que Aristóteles sostenía. Entonces, cuando estamos saliendo de todo eso, estos ya se van apiñando y otros empiezan a hacer sus feudos. Entonces, cuando hablamos de feudos o la época medieval, estamos caiendo nosotros dentro de la corriente del pensamiento económico. La primera que surgió, que es la escuela escolástica, que es la que estoy viendo yo ahorita ahí. Ese sería el orden que mantengamos, por favor, y gracias. Y disculpe ahí al grupo que después les va a tocar el mercantilismo, ¿sí? Perdonen. Adelante. Muchísimas gracias, licenciada. Muy buenas noches a todos. Pues a nosotros nos tocó el tema de la escolástica. Realmente, pues, hablar un poco del tema de la escolástica es un poco complicado en el tema de la economía porque la escolástica, sí, es un movimiento filosófico medieval. Estos cimientos están directamente en la época medieval. Y este tema se enfocaba directamente entre la combinación o el darle paso a unir dos pensamientos que eran la razón y la fe. Esto, estamos hablando de que había que unificar, por ejemplo, la iglesia católica con los grandes filósofos del tiempo medieval. Entonces, pues, como la palabra proviene de escola, que significa escuela, eso estaba determinado en un grupo genérico para la filosofía medieval, que esto, pues, nos da causado por una dispersión en una multitud de escuelas. La filosofía medieval o la escolástica estaba íntegramente al servicio de la iglesia. Eso quiere decir que ellos tenían, pues, el total dominio de este tema. Se le denominaba como la sirvienta de la teología y por eso investigaba la naturaleza ni la realidad circundante. Esta se fijaba en los dogmas de la iglesia teniendo como objetivo tener normas y reglas claras para la conducta humana. La escolástica, pues, se dividía en varios factores. El método escolástico, ¿verdad?, que como bien nos explicaba lo del tema, o qué es lo que significa la palabra, que es escuela, pues, se fijaba directamente en la lectura, en el cuestionamiento y en un discurso. Este movimiento, por ejemplo, que se partía más que todo por los profesores o los catedráticos en aquellos tiempos en las distintas escuelas, no buscaba el fin de poder hacer una división en el tema del pensamiento, sino que unificarlo. Sin embargo, por ejemplo, los alumnos, al momento de poder tener alguna pregunta o referente al tema, conversar un poco del tema, ellos se enfocaban en poder aclarar o tratar de comprender de una mejor manera cómo estaba constituida y qué relación tenía entre la fe y, en este caso, pues, la razón, que era lo que usaban nuestros antiguos, pues, filósofos, ¿verdad? Uno de los mayores exponentes que tenemos de este género, de este movimiento, fue Santo Domás de Aquino. Él es el mayor expresor que fue el que dividió el trabajo que tomó de los pensadores de la antigüedad. En las etapas de las altas escolásticas tenemos tres, la cuestión de los universales, el apogeo de la escolástica y la separación entre la razón y la fe. Esto ocurrió en el siglo XV aproximadamente, cuando se empieza a cuestionar la inteligencia, la inteligencia, la inteligencia del mundo y de Dios. El fin de la escolástica está en crisis como filosofía imperante en el occidente alrededor del siglo XIX. Y paulatinamente cederá su lugar a otras tendencias y doctrinas, en la misma medida en que la teología dejaría de ser una ciencia y sus principios de ser verdades. Ahora bien, ustedes preguntarán qué tendrá que ver esto con el tema de la economía. La escolástica, pues como bien sabemos, el máximo o el que gobernaba esto era la iglesia en aquellos tiempos. Sabemos que la iglesia era parte muy importante del Estado. Sabemos que en la época medieval la iglesia era algo que tenía derechos en las administraciones económicas del Estado. Estamos hablando de que son derechos que tenían en los bienes, en los monasterios, tenían derechos en este caso en las monarquías, etc. En las ciencias económicas la iglesia católica era la que conocía prácticamente esta ciencia porque era el que administraba prácticamente todos estos ámbitos. Con todo respeto, licenciado, pues tomé algunos puntos muy enfáticos de su libro. En la página 47 lo podemos encontrar de una manera más clara, compañeros. Ahí le hacía mención que tenemos al máximo exponente que es Santo Tomás de Aquino. Había algo que me llamó mucho la atención, que él exponía que era opositor del comercio mayor y del crédito, ya que era una actividad indigna de Dios. Él favorecía más al tema de los comerciantes minoristas o comerciantes menores. Y también pues Santo Tomás utilizó también el costo de la producción se determinaba por el principio de la justicia a saber lo que era necesario para la subsistencia del producto. Entonces, los dejo con mi compañera Débora para que les pueda ampliar un poco más de esta información. Buenas noches, licenciados y compañeros. Como decía mi compañero Diego, la escolástica era una corriente teológica y filosófica medieval en la cual predominaba la fe sobre la razón. En los siglos del VI al IX dio inicio el pensar didáctico de la preecuelástica. Sus principales expositores fueron Severino Boesio, un senador romano y filósofo del siglo VI, traductor de obras de Platón y Aristóteles. También Juan Escoto, filósofo del nacimiento carolingio. Su línea era el neoplatismo. También estaban Gerberto de Aullar, Casiodoro e Isidoro de Sevilla. En los siglos IX al XII da inicio la escolástica inicial. Sus principales exponentes fueron Anselmo de Canterbury, él fue considerado el primer coelástico. Escribió dos libros, los cuales se llamaban Monoglion y Pologlion, los cuales fueron debatidos muy fuertemente, ¿verdad?, porque en ellos él comprobaba la existencia de Dios. También en esa época estuvieron Pedro Abelardo, Bernardo de Cartier y Hugo de San Víctor. La alta escolástica o la edad de oro de la escolástica tuvo su apogeo en el siglo XIII. Sus principales exponentes fueron Alberto Magno, quien fue la primera persona que se catalogó como escolástico, profesor de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Pero a pesar de que él fue el maestro, el principal exponente fue Tomás de Aquino. Pues él asumió cargos de doctorados teológicos y él creía que Dios se hacía comprender únicamente a través de dos analogías, ¿verdad?, que era la fe y el razonamiento. A través de sus estudios inició el proceso de la independencia de la razón, la cual pone el fin a la filosofía medieval y da un inicio a la filosofía moderna. También en ese tiempo estuvo Juan de Fidanza y Pedro Hispano. En la economía ecolástica se velaba por una equidad económica. La teoría principal era de que Dios estaba en contra de las riquezas a través del comercio al por mayor. Tomás de Aquino, para él había dos justicias. Justicia distributiva, que se distribuían las riquezas según el orden social, y la justicia computativa, que eran acuerdos entre personas para hacer intercambios de bienes por servicios. Y la ecolástica, primero, se dedicaba solo a buscar los precios justos basados en solo cobrar la materia prima más un poco porcentaje de ganancia para que el productor pudiera vivir adecuadamente, pero no enriquecerse, ¿verdad?, a través del negocio por mayor. Pero poco a poco ellos fueron tomando más auge y también se preocuparon por velar por un salario justo, por la inflación de las monedas, por la justicia del sistema impositivo, las deudas públicas, el monopolio, el cambio internacional, ¿verdad? Y estaban al tanto de cualquier contrato que pudiera aplicar a una, a poder hacer un acto de usura, ¿verdad?, y poder damnificar a las personas de más escasos recursos. Muchas gracias. Bien, ahí terminaron ustedes, ¿verdad? Solo quiero retomar algo. Esta corriente definitivamente es una corriente, es una corriente católica, es canónica, se le dice la palabra, que el derecho canónico, pues, dio muchos aportes al derecho penal y al derecho civil. Esto se dio dentro del régimen de, dentro del régimen o la época medieval, que sería el tercer modo de producción. Las características que tienen, pues, los compañeros hablaban de un derecho natural. Esta corriente tomó principios aristotélicos, hizo preservar esto, y ellos, lógicamente, coordinaban la usura, que la usura, hoy por hoy, pues, es penada por la ley, está plasmada dentro del código civil, ahí lo pueden ver ustedes, está dentro del código penal. Hablaban de un justiprecio, que tenía que ser un precio justo, pero ya dentro de, cuando se habla de un modo de producción feudal, propiamente, la corriente es esa, es la época medieval, y aquí la clase social en el esclavismo, era esclavista, esclavo, en esta es señor feudal y siervo de la gleba. El señor feudal era el dueño de la, era el dueño de la tierra, o sea, el dueño de su feudo, su feudo es una finca, si queremos pensar hoy en eso, y el siervo, al siervo de la gleba se le llamaba, aquella persona era un esclavo, pero que ya se convirtió en un hombre libre, estaba adscrito a la tierra de su señor feudal, trabajaba para él, y a cambio de eso, el señor feudal le daba unas parcelas, ahí fue donde se originó, ese se desarrolló el término de parcelas, aquí todavía se habla de parcelamientos, vea que es una composición de parcelas, y básicamente en su tiempo de trabajo adicional, o sea, su tiempo de trabajo ya libre, donde él dejaba de trabajar y tenía su descanso, se dedicaba a trabajar su microparcela, para sacar sus granos básicos, esto le servían para, para pagar cierto, cierto impuesto al señor feudal, y su, tenía otro grupo que era para consumir, y el resto pues lo podía intercambiar, eso es básicamente el pensamiento de esto, al final aquí lo que provinaba pues es que un estado, uno tenía que, el siervo tenía que ser, tenía que ser una persona tranquila, de paz, dedicarse única y exclusivamente al trabajo, y definitivamente los aportes más importantes que ellos dieron, fue el justiprecio, el castigo, la usura, y para ellos el único generador de riqueza, era la tierra mía. Gracias, vamos con el siguiente grupo, que ahora si ya no hay nadie más, que tenga que hablar sobre los escolásticos, pues pasaríamos a ver, lo que es el mercantilismo. Buenas noches licenciado, nosotros tenemos el tema de la, escolística también. Entonces, terminemos por favor. Ok, eh, buena noche compañeros, buena noche licenciado, eh, ideológicamente la escolástica, evolución de tres fases, que es, eh, bueno, se conoce como tres, que son razón y la fe, ya que religiosamente, únicamente Dios, es la fuente de ambos tipos de conocimiento, la verdad, es uno de los principales atributos, de forma que Dios nos vio como, como seres pensantes, y así como también, eh, prevalece la teología sobre la filosofía. Perdón. La investigación, planeación y enseñanza económica, ejercida dentro de una escuela de pensamiento, y sin tener en cuenta la realidad económica. Santo Tomás de Aquino es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica, y él distinguía solo dos tipos de justicia, la justicia distributiva, la que regulaba la distribución de la riqueza y el ingreso de acuerdo a la posición del individuo en la sociedad, y la justicia conmutativa, que se aplicaba a los acuerdos recíprocos entre individuos, eh, al intercambio de bienes y servicios. Al principio de su investigación, estaba limitado únicamente el precio justo y la usura, pero luego se reamplicó para dar lugar al salario justo, la infalación, la justicia, el sistema impositivo, y así como las deudas públicas. La mentalidad de llevarle a legalista, y bajo la influencia del derecho romano, se le daba mucha importancia a los contratos, ya que el principal problema era siempre determinar si un contrato era lícito o no. Santo Tomás de Aquino ha dado lugar a la economía a un esquema universal, y estaba reglamentado únicamente por la justicia, y fundamentada en la propiedad privada y en el intercambio. John Buridan, rector de la Universidad de París, insistió en que el valor se medía por los deseos humanos, no por los de un individuo en particular, sino por los de la humanidad en común. Dejó también claro que también consideraba el precio del mercado como el precio justo. Otro santo que dependió bastante de la economía eclesiástica era San Bernardino, quien establece que la dificultad de producir un bien lo hace más escaso y valioso, donde también se dice que el valor depende de la dificultad o facilidad de producción. Como legado de la economía eclesiástica se puede decir que se limita únicamente a la economía, sino que cubre todo el sistema científico y filosófico nacido en las universidades medievales, y que aún en vísperas del siglo XVII estaba lejos de ser moribundo. Es cierto que el escepticismo del renacimiento había minado mucho con fuerza la fuerza del escociástico, pero sin ser capaz de destruir todavía riguroso organismo. No hubo nada básicamente rojo en la teoría escolástica sobre el valor y el precio. Se fundaba en los conceptos de utilidad y escasez. Se puede decir que la gran identidad de la economía escolástica fue la doctrina sobre la usura, ya que la ley canónica que da por los principios de edad media, cuando todos los préstamos eran hechos para fines de consumo, definió la usura como cualquier incremento exigido sobre el principal de una deuda. Sandra, por favor, ¿podrías continuar? Mayra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Continuando con nuestro tema de la escolástica, podemos decir que la economía escolástica es una prehistoria de la ciencia económica. Nos referimos a la ciencia económica porque constituían dos o tres capítulos sueltos de los cientos de cuestiones sobre la teología, tomando en cuenta de que la economía escolástica era basada en la teología. Los escolásticos también se consideraban monjes porque se dedicaban a escribir reglamentaciones al comportamiento económico que fueran coherentes con las doctrinas religiosas, que era su principal atributo. Pero ellos, su principal auge era porque eran agrícolas. La economía de ese entonces no estaba sujeta a la dependencia mercantil para la producción ni para el consumo. En este periodo, se abarcaba la caída de Roma hasta la aparición de la escuela mercantilista alrededor del año 1600. Luego, podemos ver que la escolística se basaba básicamente en la usura que ya fue tocado por nuestro compañero, pero hoy día se considera la usura como el cobro de tipo de interés excesivo en los préstamos. Es importante que nos demos cuenta de que no es lo que los escolásticos querían decir con este término, porque para ellos la usura era cobrar cualquier cantidad, grande o pequeña, sobre el principal. No solo les importaba la cantidad del extra cobrado, sino que importaba también que fuera el préstamo en sí, ni a quién se le había hecho ni las circunstancias en las que estaban dando este préstamo. Sin embargo, es igual de importante que nosotros podamos entender que la usura estaba asociada solo a los préstamos y no a cualquier otro tipo de contrato. Entonces, como nos vemos, como nos damos cuenta, la economía escolástica gozó de ser una parte integrante de un sistema filosófico coherente, a pesar de que la economía no era considerada en ese entonces una disciplina independiente. Entonces, podemos ver que los escritores escolásticos estaban considerando el comercio como una ocupación que, si bien no era maligna, en sí misma hacía peligrar la salvación del alma, ya que los mercaderes casi inevitablemente sucumbían a las tentaciones de la usura, el engaño y la ganancia ilícita, que era lo que no querían los escolísticos. El mercader, lejos de poder verse con desconfianza, era destacado como un benefactor de la humanidad y pilar principal del Estado. Ahora bien, la idea económica de las escolísticas pueden ser ignoradas, pero tomados en la historia, la ciencia económica, por la razón que fuera la fuente de la doctrina de ellos, siempre era la iglesia católica. Por otro lado, también tuvieron una gran influencia sobre el pensamiento económico posterior, que estaba discrepado por los escolásticos. La caída de la economía escolástica se debió a la revisión y modernización de todos sus métodos. Quizás se necesitaba un completo reconocimiento, sin embargo, contenía muchas cosas que valía la pena conservar y que hoy por hoy todavía se conservan, pues, una parte importante o una característica importante e impresionante de la economía escolástica es que es universal. Gracias, licenciado. Muy bien, ¿estamos ahí? Estamos ahí, sigamos, por favor. Ahora sí, creo que toca mercantilismo, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, licenciado. Nosotros vamos a desarrollar el tema del mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina económica que se desarrolló en Europa en el siglo XVI y XVIII. Lo que imperaba el mercantilismo era que la riqueza estaba basada en los metales preciosos, es decir, el oro y la plata. Para desarrollar el mercantilismo, cada nación debía vender más e importar lo menos posible. Esto, para no perder metal, quiere decir que si ellos compraban afuera, pues, tenían que pagar en oro y en plata, pero si ellos vendían más, ganaban más oro y más plata. Lo que daba lugar a que cada nación se podía volver, según cómo vendía, rica y poderosa y completamente independiente, que era lo principal para ellos. En esta época se desarrolló lo que es el capitalismo y lo que es el comercio. También algo que podemos ver que debido a esto se fomentan las industrias nacionales y las compañías navieras para poder desarrollar el comercio. Al darse el comercio, se da lo que es una intensa competencia entre naciones. También generó una interminable guerra. Esto se dio en 1650 y 1800. Al darse esto, era porque ellos creían que si vendían más, ganaban más. Por lo tanto, se volvían independientes y una nación poderosa. Paso a darle la palabra a mi compañera Heidi. Gracias. Buenas noches. Yo continúo con el tema del mercantilismo. Después de aproximadamente 300 años de la práctica de esta teoría, en el siglo XVIII se dio un declive del mercantilismo y prácticamente desapareció a mediados del siglo XIX. Debido al surgimiento de nuevas teorías económicas, las cuales se caracterizaban por ser más liberales. Uno de los críticos más destacados de estas ideas mercantilistas fue Adam Smith, quien proponía una idea de que el libre mercado y libre intercambio eran elementos fundamentales para el desarrollo económico y aprovechamiento eficiente de los recursos. En conclusión, pues, el mercantilismo es un conjunto de ideas económicas basada en la prosperidad de un Estado. Solamente muchas gracias. ¿Algún otro grupo que tenga que hablar sobre el mercantilismo? Sí, licenciado, nuestro grupo. Ah, bueno. ¿Van a pasar diapositiva o solo van a explicar? Sí, vamos a proyectar la presentación. Va, perfecto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. El día de hoy les vamos a presentar el tema del mercantilismo. El mercantilismo es la doctrina económica que refleja los intereses del capital comercial y constituye la base de la política mercantilista de los Estados. Esta surge en el desarrollo de una época en la que la economía europea estaba en transición del feudalismo al capitalismo. En este periodo finaliza el feudalismo y da inicio a la formación o al surgimiento de los estados nacionales. Esto sucede entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Se puede entender como mercantilismo, un conjunto de políticas o ideas económicas que tenía un fundamento al mercado. Aquí hay cuatro. Y decían que la verdadera riqueza de los pueblos estaba en la cantidad de oro y plata que pudiera acumular en cuanto a su comercio en el resto del mundo. Para que esto sucediera, impulsaban las exportaciones y limitaban las importaciones aplicando políticas de tipo proteccionista. La acumulación de riqueza es una de las características del mercantilismo. Es esencial para el desarrollo económico de un país. Esto se da a través de los principales metales preciosos, como por ejemplo el oro y la plata. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político. El Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riquezas, controles, restricciones, subsidios. Su intervención era de carácter proteccionista, incentivando la producción local al mismo tiempo que le protege la competencia de productores extranjeros. En el comercio, a nivel global, es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riquezas, se deben controlar los flujos de entrada y salida, de modo de mantener una balanza de pagos positivas. De alguna manera, era importante las exportaciones y limitaban las importaciones. Las medidas de aplicación del mercantilismo era la prohibición a la exportación de metales preciosos, control de la moneda local, impuestos y restricciones a las importaciones, control de los recursos naturales, subsidios, beneficios, facilidades de los productores locales y principalmente el sector agrario e industrial. También fomentaba el crecimiento de la población trabajadora y tenía una tendencia a tener una mano de obra barata que ayudara al país a ser más competitivo a nivel internacional. También tenían los privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción local. Le doy el tiempo a mi compañero Alex, que es el que tiene que continuar con el tema. Buenas noches licenciado, buenas noches compañeros. Permito. Las principales escuelas mercantilistas, estaba el bullionismo, el cual promulgaba la acumulación de la riqueza a través de los metales preciosos. Estaba el colbertismo, el cual proponía la industrialización de la economía como fuente de riqueza. Y el comercialismo, el cual propuso el comercio exterior como una fuente de riqueza. También están los antecedentes del mercantilismo. La aparición de los estados nacionales modernos, la destrucción del sistema feudal y de las ideas medievales. Mayor interés por el comercio y las actividades económicas. Estaba la aparición del patilismo comercial de los monopolios comerciales. El descubrimiento marítimo y colonización. Estaba el incremento de los vínculos entre el estado y el comercio y desarrollo de políticas nacionalistas. El desarrollo de una economía monetaria del capital, que es el dinero. El desarrollo del renacimiento y el protestantismo. Los objetivos que perseguía el mercantilismo. El mercantilismo proponía que el gobierno debía buscar el logro de los objetivos antes mencionados, empleando una política proteccionista con respecto a la economía. Para ello era necesario favorecer la exportación y desfavorecer la importación, en especial a través de imponer aranceles. Las ideas del estado en la actividad económica, la relación estrecha entre el poder político con las actividades económicas y el control de la moneda. Durante el mercantilismo se observó la regulación de la economía por parte del estado. Se unificó el mercado interno. Estuvo el crecimiento de la población. Aumentó también la producción propia. Se impuso aranceles para los productos extranjeros. Se incrementó también la oferta monetaria. Todo esto era con el objetivo de la multiplicación de ingresos fiscales y así formar un estado lo más fuerte posible. Vamos a mencionar tres ideas fundamentales del mercantilismo. Una es la acumulación de riquezas, principalmente metales preciosos. Es esencial para el desarrollo económico de un país. La mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político tenía. El estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riquezas, controles, restricciones, subsidios, impuestos, lo que ellos quisieran con tal de obtener y recaudar más ingresos. Su intervención tendrá un carácter, incentivando la producción local al mismo tiempo que protege la competencia de productores extranjeros. El comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riquezas, se deben controlar los flujos de entrada y de salida, de modo de mantener una balanza de pagos positiva. Esto quiere decir que el estado tendría que tener un balance, un estado financiero sano, que sus gastos no superaran sus ingresos. La desaparición del mercantilismo empieza a desaparecer a finales del siglo XVIII debido al surgimiento de nuevas teorías económicas. Dichas teorías eran mucho más liberales y estaban enfocadas en beneficiarse de las ventajas que ofrecía y que dejó el comercio. Muchas gracias. ¿Alguien más que vaya a comentar algo sobre ese grupo, sobre el tema? ¿O estamos bien ahí? No, licenciado, ya terminamos. Bueno, entonces solo quiero agregar ya. Bueno, cuando hablamos del mercantilismo, lógicamente estamos saliendo del feudalismo y es el incipiente, es el incipiente, es la descomposición del feudalismo y el incipiente, como les podría decir yo, darle fase a la parte primitiva de un embrión del capitalismo que sería la siguiente, la siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente modo de producción o estadio. Efectivamente, lo que vino a hacer el mercantilismo fue a dinamizar la economía. Lo que vino a hacer el mercantilismo es acelerar el comercio. Su máximo exponente fue Thomas Moon. Hay varios que aparecen ahí, pero el que más dio fue por su aporte a la riqueza. Porque como los compañeros lo dicen, y ahí vi en la primera diapositiva un montón de monedas, es que la riqueza de las naciones se encuentra en el atesoramiento de los metales preciosos. Por eso ustedes en sus gráficos ahí explicaban que era prohibido exportar metales porque eso era básicamente la riqueza de cada nación, por un lado. Por otro lado, en esta misma corriente se hablaba de una protección, era un estado basado en proteccionismo, pero al decir basado en proteccionismo es que había que fortalecer la industria nacional. ¿Con qué objeto? Para que fuese el país, el país fuese más competitivo, que el país se fortaleciera internamente y no depender de las importaciones, que esto lo que hace, esto lo que hacía era exportación de capitales y era lo que se trataba de hacer en esto. Ellos a raíz de tanto desarrollo comercial como ustedes lo dicen ahí, lógicamente la esfera de la circulación de mercancías dio tanto dinamismo que generó dinero. Porque inicialmente la primera forma embrionaria de comercio era mercancía por mercancía. Luego volvió a surgir ahí la mercancía por dinero y hacer más mercancía y así sucesivamente. Esos son postulados clásicos que el mercantilismo les comenzó a dar vida. Otra cosa bien importante es que aquí aparece esta clase burguesa, que se llama, que es una clase, es una clase, es producto de los comerciantes. Los comerciantes, como lo van a ver más adelante ustedes, esos fueron los que le dieron origen al capital bancario. Si vos ves lo que vino a dinamizar, tenían un desarrollo, una balanza comercial para ellos, es que la balanza comercial tenía que ser favorable. Es decir, que las naciones bajo ese régimen tenían que vender más que comprar. Otra cosa bien importante es que estas naciones, la navegación tuvo su apogeo, tuvo su desarrollo, porque la base era la dinámica del comercio, que es lo que vino a generar mucho dinero, y la protección de la industria infante, o sea, la industria naciente, se debía a que realmente lo que se necesitaba era generar riqueza. Estos básicamente, pues, eran el comercio, que era la característica número uno del sistema. Por eso se dice que esta doctrina económica refleja intereses del capital comercial y su política mercantilista de cualquier otro estado. Yo creo que ahí estamos bien, ahí estamos tocando de una vez que características también de las formas de desarrollo, de las formas de desarrollo de las sociedades a través de los modos de producción, que aquí se están dando chispazos, como dicen, para que ustedes sigan, pero están muy bien, están investigando, están leyendo, y eso a mí me alegra mucho. Ahorita son las 8 de la noche con 10 minutos, vamos a dejar ahí porque hasta ahí logramos llegar con la primera clase, ya la segunda clase, la del miércoles, la vamos a acelerar más. Aquí tengo un comentario de José Duarte, que me habla que hay varios que se incorporaron por primera vez el día de hoy y no tienen grupo. Entonces yo le explicaba ahí, le estaba escribiendo al chat de los coordinadores que hay que integrarlos, o yo no sé si tienen chance todavía de hacer un grupo. El siguiente miércoles vamos a trabajar un poquito más rápido, vamos a ser más puntuales, para que podamos avanzar, porque vamos, yo ya tengo programado, no sé si ya salió fecha de calendario de parciales, hacen una programación semestral, yo la voy a revisar, porque yo voy a evaluar contenido de la unidad 1 y la unidad 2, pero ahorita lo que nos interesa es que trabajemos, he visto unas presentaciones buenas, entonces dependiendo, dependiendo del resto de las presentaciones, el puntaje así va a ser, pero lógicamente si hay más esfuerzo de unos grupos, yo sé que los primeros grupos cuesta un poquito, porque son los que tienen que romper el hielo, pero lo han hecho muy bien, entonces yo les pediría a los compañeros, a los que faltan, que felicito a los primeros, porque los primeros son los más duros, son los que rompen hielo y tienen que llevar la batuta, pero eso lo han hecho bien, son de primer ingreso, y yo siento que eso les va a servir a ustedes mucho, de aquí en adelante su formación, porque todas las plataformas, por favor Oscar Doni, separamos su cámara, porque nosotros lo que hemos hecho, es esta forma de trabajar, vamos a interactuar, para que ustedes también estén participando conmigo, y vamos a hacer otro tipo de, vamos a hacer ensayos, vamos a crear mesas de trabajo, y van a haber todas las cosas diferentes, que vamos a hacer, para que ustedes no, 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 no se, al contrario, que se metan más al curso, que como hoy lo están haciendo, lo están haciendo bien, vamos a dejar hasta ahí, yo me siento contento, con lo que he visto, y yo creo que, vosotros compañeros, pues igual, se tienen que esforzar, porque no quiero que nadie se quede, y por favor, dentro de los grupos, yo sé que hay quienes, son un poquito, más preocupados que otros, hay quienes trabajan más que otros, a los que no trabajen, pues llámenlos, háganles conciencia, y si no hacen caso, por favor, como ustedes me están pasando la lista de los grupos, ahí, pónganme una, una letra A, una letra B, una letra C, yo sé que significa eso, porque lo ideal, es que todos hagan su parte, porque todo esto, que vimos ya hoy, lo primero, tienen que intercambiar información, entre los grupos, porque de esta parte, aparte, que van a tener sus puntillos ahí, yo lo voy a evaluar, en el primer parcial, que ustedes van a hacer, este material, que yo estoy oyendo aquí, con ustedes, yo solo estoy marcando unas cosas, porque me va a servir, para, para hacer la evaluación, alguien tiene alguna duda, que pregunte, porque tenemos, no licenciado, estoy en orden, gracias, se le escucha bien, perfectamente, y agradecemos su comprensión, para los compañeritos, que están ingresando nuevamente, gracias, feliz noche, y buena noche, gracias licenciado, también por las palabras, para todos los compañeros, que pues se pusieron de su parte, porque aquí para adelante, son profesionales de éxito, gracias licenciado, buenas noches, a ustedes, buenas noches licenciado, disculpe, fíjense que nosotros, yo me acabo de integrar, a la clase, el día de hoy, solo quería ver, si podían, darme alguna, algún link, donde pueden encontrar, las clases anteriores, se lo agradecería mucho, feliz noche, bueno, la clase anterior, yo creo que ya la tienen, ahí en Classroom, tal vez, ahí vi que una compañerita, dio su número de teléfono, ahí lo vi en los comentarios, para que usted lo tome, y que le pida a favor, ahí que les colabore, y como vuelvo a repetir, y agradezco mucho, las personas que me están apoyando, porque, solo yo no lo podría hacer, ahí se lo ha hecho, licenciado, en una consulta, sí, disculpe, no le entendí muy bien, lo del primer parcial, disculpe, bueno, ahorita no pensemos, en el primer parcial, ahorita solo pensemos, en la actividad, que estamos teniendo, y yo voy a ir, ahí agregándoles, a ustedes, lo importante, es que estas presentaciones, se estén intercambiando, los grupos, y todos los integrantes, de cada grupo, la tengan también, porque todo esto, les va a servir, para leer, y es mejor, que comiencen a leer, con tiempo, para que después, no se acumule, porque es mucho, lo que tenemos que ver aquí, ¿alguien más? Buenas noches, Lick, disculpe, yo ahorita le pude hablar, para poder decirle, a los compañeros, que se están ingresando, hasta ahorita, verdad, a las clases, que si me pueden escribir, ahí yo les envié, mi número, para poder, asignarlos, a un grupo, y así, asignarles un tema, verdad, para que lo puedan desarrollar, y yo considero, que aún no hay tiempo, si trabajan rápido. Yo tenía una pregunta, al momento, de que, se corra la información, o se pase, se sería, por medio de Classroom, así es, desde todos los grupos, Classroom, así es, Classroom, por ahí, manda a usted, por ahí recibe también, información, sus clases grabadas, muchas gracias, bueno, no hay más preguntas, les deseo, feliz noche jóvenes, que descansen, o pónganse a trabajar, a los que van a empezar, con su punto,